Buenos días, si este es uno de los canales de la ciudad de Emden, uno de los drenes, y aquí vemos justamente un punto en donde descarga lo que posiblemente es el efluente de la planta de tratamiento de aguas residuales. En este lado podemos ver lo que son los lodos de la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Emden, Alemania, unos lodos que se están aquí estabilizando, y en forma contigua tenemos unos drenes. Aquí tenemos una estructura para atrapar los sólidos que circulan a través de los drenes, básicamente consiste en rejillas. ¡Gracias!